Hoy me dio el río, hoy me reniego Porque conforme no puedo estar Si me molesta mirar para arriba Porque me diste un bajo lugar Desde abajo me despreciaron Y pisotearon mi dignidad Ay, vale un año de bajas gordas Que siento perro en cualquier lugar Que ahorre el dinero No se logra nunca sin riesgo Sin lugares perdidos Y yo quiero araña del cielo Y lo voy a lograr En la batalla me muero Dios mío, dame tu mano Y me quiere regresar Y lo voy a lograr 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 porque a mi tierra no he vuelto ya, es que mi mano es tan vacía y así no pienso volver jamás. Yo tuve un sueño que no he logrado, si no lo logro, no vuelvo a tomar el amor y el dinero. No se logra nunca sin riesgo, jugar he perdido, yo quiero dañar el cielo y lo voy a lograr, por esta batalla me muero, Dios mío dame tu mano si me quieres de regresar. Yeah!